Preciosa familia Crateo 3D, les traemos a este tutorial hermoso de esta conejita de Pascua. Recuerden que con esta conejita ustedes pueden lograr hacer un llavero. Estos son proyectos que son realmente útiles para ustedes, 100% vendibles, que les va a ayudar no solamente a poder vender o dar un regalo bonito, sino también para aprender y empezar a pulir las habilidades en escultura. Así tú no tengas ningún conocimiento, también puedes aprender, ya que empezamos desde cero con técnicas básicas donde cualquiera de ustedes puedan entender. ¿Listo? Ahora les voy a contar qué materiales vamos a necesitar para esta belleza. Entonces, utilizamos primero los stickers temáticos que ustedes pueden ver acá. Tenemos los ojitos que utilizamos para ella de 7 milímetros, en este caso nuestra referencia fantasía. Y también pueden conseguir stickers temáticos como los que ustedes ven acá con nosotros. En este caso los que utilizamos fueron los de Pascua. Vamos a utilizar porcelana fría, pasta flexible, como le conozcan en su país. ¿Listo? También el infaltable y súper necesario los pinceles liner. Para hacer todo lo que tiene que ver con las pestañas y cejas y detalles. Vamos a utilizar los pinceles de silicona que son muy necesarios para facciones, orejitas, manitos, etc. Y las súper necesarias herramientas de acero inoxidable, las cuales ustedes pueden también conseguir con nosotros. Recuerden que con estas herramientas podemos hacer maravillas y lo prometido es deuda. Les dijimos que les íbamos a enseñar a utilizarlas. Entonces vamos a utilizar varias herramientas de acero inoxidable, súper útiles. Vamos a utilizar un pomo de maquillaje para maquillar su carita y demás. Vamos a utilizar cucharas medidoras. ¿Listo? Esta es una herramienta muy importante que les encargo a adquirir. Si es que no la tienen, las pueden adquirir acá en Colombia, se van a Dollar City o en cualquier otro lugar del mundo. Simplemente van donde vendan cositas de repostería y las pueden encontrar. ¿Listo? También utilizamos lo que tiene que ver con polvos tonalizadores y acrílicos. Para unir la muñequita necesitamos que consigan todo lo que son herramientas para llaveros. El clip que se mete acá especial, esto es una argolla especial para llavero que va clavada. Vamos a utilizar todo lo concerniente a estos herrajes que son para llaveros. Y vamos a utilizar alambre galvanizado. ¿Listo? Porque ese va a ser el cuello que va a ser la unión entre el cuerpo y su cabecita. Y por último, pegante extra fuerte de bisutería o la misma cola del carpintero. Entonces damos inicio a este hermoso tutorial. Para esta muñequita vamos a utilizar estas cucharas medidoras. Yo tenía estas muy bonitas, pero parece que la calidad no tanto estaba sacando un poquito y se me rompieron. Pero al fin y al cabo voy a tener en cuenta la que más uso. Es esta de 7.5 mililitros. 7.5. Entonces vamos a hacer la muñequita que les mostré. Vamos a tomar color piel, el color que ustedes quieran. Y yo tomo un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar. Y voy a medir acá cuánto quedó de la cuchara. Así. Listo. Ahí tenemos una bolita de 7.5. Si habláramos en peso. O en. O en medida. Seríamos hacerle una bolita y medir más o menos cuánto tiene. Que es una bolita como de 2.1 centímetros. Entonces vamos a tomarla. Vamos a amasar. Vamos a buscar la parte más linda, más limpia, más bonita. Vamos a oprimir. ¿Qué tanto vamos a oprimir? Esto va por centímetros. Va a quedar más o menos del ancho de 3 centímetros. ¿Listo? De 3 por 3. Un círculo 3 por 3. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en la mitad. Con nuestro dedito. Por eso es que yo no manejo uña larga y evito esmalte. Porque me ha pasado que la masa me agarra el esmalte y me lo arranca. Me queda en la masa. Y porque ya la uña no se ve bonita, sino que se ve horrible. ¿Listo? Miren lo que acabo de hacer. Oprimo un poquito más abajo de la mitad con la parte más gorda de mi dedito. Ahora vamos a hacer esto. Vean cómo va quedando. ¿Listo? Ahora, esta parte a mí no me gusta así. Yo utilizo la mesita. Voy a hacer esto. Vean lo que estoy haciendo. Miren cómo queda. Lado, de lado. Lo que son cachetes y boca. Y lo que es frente. ¿Listo? Siempre más frente. Menos la parte de nariz y boca. Esta es la parte de los ojos. ¿Listo? Ahora lo que yo voy a hacer es esto. Con mi manita. A mí me gusta que queden así. Entonces, o una de dos más cabezonas y la parte más chiquita. O esta parte de la boquita de ojos más ancha y menos cabezona. Como ustedes quieran. En este caso yo lo voy a hacer así. Y ahora, con las herramientas, las que ustedes quieran usar. O las de silicona o las de acero inoxidable. Ambas sirven para lo mismo. Entonces, las de acero inoxidable hay dos herramientas que me gustan mucho. O está esta. O está esta. Ellos tienen una protección. Y lo que yo hago es empujarle una naricita chiquitita. A mí no me interesa que tenga un nariz gigante. ¿Listo? Ahí la marque. Ahora con esta que tiene un poquito más delgado. Esta parte. Recuerden que toca limpiar muy bien las herramientas. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a ensuciar la muñeca con ellas. Apenas perceptible. Esto todo lo vamos a ir prolijando. Es decir, con las manitas. Entonces, vamos a ir viendo para qué sirve cada herramienta. ¿Listo? Esta parte de la herramienta es más para estas partes chiquititas. Que la parte gordita no me deja sacar. Yo lo que le voy a hacer es una micro nariz. Vean lo que estoy haciendo. Recuerden. A mí, en lo personal, me gusta que tenga más frente. Porque mientras más frente, puedo jugar más con el cabello. Y lo que va a pasar es que se ve más bonita, más tiernita. Vamos a hacer esto. Y esta parte vamos a aplanar con la mesita. ¿Cuánto está midiendo ahora ella? Sigue midiendo 3 de alto. No. 3.5 de alto. Vean lo que creció. 3.5 de alto. Y de ancho está en 3.5. ¿Listo? Lo mío más por acá, porque por acá se me pierde más todo y me queda a mí más difícil mostrarles. Ahora vamos a elegir los ojos. Ustedes saben que yo tengo ojos todos los que ustedes quieran. Pero quiero mostrarles con estos ojitos nuevos que sacamos que se llaman tiara. Cómo se va a ver de bonita. Entonces, los voy a buscar y les muestro. Estos que se van a llamar ojitos fantasía. Ya se los habíamos mostrado en un envío por ahí, rapidez, pero vamos a usar estos. Entonces recuerden que para elegir el tono voy a usar esta herramienta que me gusta mucho para poner los ojitos. Entonces, vamos a empezar a ver qué pronto tamaño le queda más bonito. Y la vamos a hacer picando el ojo. O con los dos ojitos, tal vez. Para mí este está perfecto. Este que mide, vamos a medirlo en la reglita. Y vean cuánto mide, lo vamos a medir. En lo general, lo que son ojos redondos, triangulares, cuadrados, hacia lo alto. Ojos estirados, ojos achinados, alargados, hacia lo largo. ¿Listo? Entonces, este mide, ya. Sí señor, 7 milímetros. 7 milímetros, ¿listo? 7 milímetros este ojito. Entonces, ya saben lo que tiendo yo a hacer para colocarlo. Lo que me gusta es con el pincel de silicona. Porque él es más delicado. Es como mi dedo, recuerden los pinceles de silicona que uso yo. Estos los tengo de hace años. Son muy durables y muy buenos. Estos son los que ustedes también pueden adquirir con nosotros. Nosotros no les vendemos nada que no hayamos probado y testeado antes de ir. Realmente que este es muy bueno. Entonces, recuerden lo que tiendo a hacer yo. Que les haya contado. Sí, porque yo los puedo medir y cada vez van a quedar más pegados acá. ¿Listo? Entonces, ahí, vean bien el ojito. Si de pronto nos parece que está muy arriba o muy abajo, lo vamos a ir bajando, arreglando. A mí me gusta. Entonces. Vean. Vamos oprimiendo. Recuerden con el rabito. De un pincel, de cualquier herramienta. Yo tengo otra que les he mostrado mucho. Que me encanta porque siento que si yo me llevo. Mientras estoy oprimiendo a hacer esto. Pam. No la voy a dañar porque ella redondeada. Sí, pero aún así tener cuidado porque esto hace inestabilidad. Y lo que puede pasar es lo que les digo. Esto es algo que yo les he dicho mucho. Que tan oprimido debe estar. Tiene que estar lo suficiente como para que la masa no lo escupa. Recuerden que la masa de porcelánicón primero se expande y luego se encoge. Y cuando se expande lo se escupe y cuando se coge los acaba de sacar. Y le quedan los ojos por fuera. Se le caen a usted. Y cuando usted venda la figura. La regale. Etcétera. Se le va a salir. Se le va a caer. Entonces. A tener muy presente. Entonces. Podemos dejarla así. O ponerle la otra. Vamos a hacer algo diferente. Siempre tienen los dos ojos. Les vamos a dejar solo uno. Y esta la vamos a hacer con el ojo picadito. Como si estuviera picando el ojito. ¿Listo? Y ahora le vamos a sacar una boquita. ¿Con qué le sacamos nosotros la boquita? Ya les voy a mostrar. La herramienta que me gusta es esta. Esta. Veanla bien. Y le vamos a sacar una boquita como. Sorprendida. Acá a la mitad. Hundimos. Y. Ay. Jalamos hacia abajo. Ay. Qué linda. Luego a ella le vamos a dar un poquito de color. Recuerden que ella encoge. Entonces yo la abriré un poquito. Un poquito más. Porque quiero que se vea como que. ¡Ah! Sorprendida. ¿Listo? Y aquí lo que voy a hacer es que. Le voy a hacer. Un poquito lo que es la boquita. Una linecita. Una ruguita. Cada detallito cuenta. Cada detalle suma. Bueno. Así. ¿Listo? Por ahora vean las herramientas que he usado. En lo que les dijimos que les íbamos a empezar a enseñar. Esta que ustedes ven acá también sirve mucho para hacer surcos del cabello. Que me gusta mucho. Para hacer partecitas de la nariz si ustedes quieren. Ya cuando son narices realistas y más detalladas. Esta no. Pero pues si la quieren definir más también se puede. ¿Listo? También podemos hacer estas partes. Todas ellas tienen esta parte lisa. Esta no. Pero con esto ustedes pueden texturizar. O sea que queda un lado que puede usar. Otro lado que puede usar. Y estos dos todo completo. Si quiero texturizar o si quiero esta parte lisa. Mejor dicho. En ningún lado se le pierde. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces ya tenemos. Nuestra muñequita. Abrir un pelín más la boquita. Porque ellas se van a coger y luego no se le va a notar. ¿Listo? Entonces. Voy a regresar estas herramientas. Miren. Se me quedó esto. Y algo muy importante. Es que nosotros si queremos que nos duren las cosas. Tenemos que cuidarlas. Esto por algo viene. Dejémoselo. Que es un protector para la cabecita. Ya que ya es muy puntuda. Esta ya la amé. Se parece mucho a lo que yo les decía. Que es tipo alfiler para agarrar los ojos y colocarlos. Me encanta. Y para lo que les mostré. Muy buena. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Orejas. Un pedacito de masa. Van de hecha. Y esto es muy a ojo y a gusto. Yo lo que suelo hacer. Es que hago un círculo. Lo más circular posible. Vale. La redundancia. Y lo aplasto un poquito. Vean lo que hice. Y lo corto a la mitad. ¿Listo? Ahí ya están las orejas. Ahí va. Y ahí va. Ahora. La partecita de aquí. De acá yo sí uso mucho el pincel de silicona. Me encanta el chiquito. Y lo que vamos a hacer es que. Van a sostener con su dedo. La parte de atrás de la oreja. Para que ya no se vaya a caer. Vamos a hacer esto. Y esta parte la vamos a fundir. Con cuidado y amor y cariño. Vamos a unir la orejita. Vamos a unir la orejita. Lo mismo. El huequito acá. No se preocupen. Porque todo esto. Como les digo. Se va arreglando con el camino. Con conforme lo vamos haciendo. Entonces vean. Por eso yo se estengo acá. Porque cuando estoy haciendo el huequito. No quiero que se me vaya por allá la oreja. Atrás. Y se me estire. Vean cómo va. Ahora. Empezamos a maquillar. Recuerden que si ustedes ven que la boquita se empieza a ir. Y yo quiero que ella esté sorprendida. Va a quedar muy tierna. Además del pegante que se aplica. Ustedes tienen que buscar que cada parte de su pieza quede pegada. Porque lo que son orejas, brazos, piernas mal pegados. Lo primerito que se le va a caer. ¿Listo? Entonces tenganlo muy presente. Y si ustedes quieren vender. ¿Qué pasa cuando uno vende algo y por allá lo llamó uno al cliente? Ay, se despegó tal cosa. Pues no se la arregla, ¿no? Pero. Créanme que. Tiene que ser un muy buen cliente suyo. Si no. Lo va a perder. No es la idea. Siempre lo mejor es dar un. Una buena imagen de nuestro trabajo. Bueno, ahora vamos a maquillar. Entonces quiero que también conozcan los polvos tonalizadores. ¿Listo? Entonces yo voy a usar unos muy paliditos. Voy a usar este rosa. Para darle color a nuestra muñequita. Entonces vamos a abrirlos con cuidado. Bueno, estos polvos están nuevos. Que son los que tenemos de muestra. No he usado dos. A quienes compren les va a llegar así. Esto les recomiendo déjenselo. Déjenselo. No se lo quiten. Que ayuda mucho. Ustedes no saben los desastres que han tenido muchas personas con estos polvos. De la marca que fuere. Porque. Cuando uno no cuida. La manera de utilizarlo. Se les puede regar. De abrirlo. Se puede regar. Y ojo. Porque estos polvos. Son. Super pigmentantes. Donde caen. Dejan la marca. Me ha caído en la ropa. Y han quedado casi permanente. Me tocaba ver de todo. O sea. Pigmentan muy bien. Pero pues también la ropa. Así que cuidado. ¿Listo? Entonces bueno. Yo lo que tiendo a hacer. Es que en mi mano. Ah. Descargo. Porque no sé qué tanto se pueda llegar a ver. Siempre. Yo les he dicho. Que vamos a empezar de menos a más. No ven tan lindos que se ven. Y así de pronto ustedes quieren más. Le echan más. Un poquito acá en medio. Siempre les digo que la hagan en la nariz. Acá vamos a hacer esto redondeado. Y acá en la parte de la sombra de la cabecita. Un pelín en las orejas. Recuerden que se absorbe bastante la masa. Pero también se cae. Entonces le voy a hacer un perín así. Otro perín acá. Porque acá va a ir con su ojo cerradita. En la boquita también lo voy a aplicar un poquito. Entonces voy a agarrar estos pinceles que son los que yo les digo que son muy buenos. El más gordito. Los otros son súper delgados. Y luego les mostraré cómo usarlo. Que se ven preciosos. Preciosos. Bueno acá. Vean les muestro. Vamos a tomar. Vamos a aplicar adentro. Busquen que se fije bien el polvito. Porque si no. Como les digo. Donde cae. Hay que limpiar muy bien. En toda su boquita. No me la vayan a dejar sin nada. Porque eso se ve una cosa negra triste y fea. Un poquito entre sus orejitas. Recuerden que nosotros todos tenemos sombras, tonos, colores. Ella se tiene que ver lo más bonita y viva posible. Las muñecas más tiernas y bonitas son las que se tienden a ver. Así como yo les digo. Más como viva. Listo. Ahora lo que vamos a hacer. Es que llevamos. Bueno ya les he contado que yo utilizo mucho. Pinilo o acrílico. Negro no me gusta. Si lo uso pero no siempre. Y para ella. Le voy a usar este café oscuro. Ya saben lo que les he dicho. Les he explicado. Que no deben usar esto así puro. Tienen que echarle agüita. Esto tiene que correr. O si no. Cuando uno le haga las pestañas. O cuando uno hace manos. Si. Cuando uno está haciendo. Cosas como los dobleces. Que estos pinceles también sirven mucho para pintar manos. Para pintar arrugas. Porque todos nosotros tenemos. Todas estas partes. Si ustedes ven. Rosas. Oscuros y demás. No les va a correr. Y les va a quedar un pedazo ahí pegoteado. Si lo usan directamente. Entonces le aplican. Agüita. Y lo empiezan a diluir. Y ahora vamos a hacer. Las pestañas. Quiero que vean bien. Espero que esto me esté enfocando. Entonces yo voy de aquí. Hacia allá. Quiero hacer separadas. No las quiero hacer pegadas. Si ustedes le quieren pasar más veces para que se vea más oscuro. Lo pueden hacer. Por ejemplo. Si quieren. O si ven que está muy pálida. Le pasan otro poquito. Yo acá he diluido bastante. La pintura. Lo bueno es que ustedes ya tienen una guía por donde pasar. Es solamente pasar nuevamente por donde ya es pasar. Hay unas técnicas muy bonitas. Donde por ejemplo le hacen pestañas con otro tono. Entonces por ejemplo le hacen pestañas con el tono del cabello. Entonces digamos el cabello es amarillo. Entonces dejan unas cafés. Y otras amarillas. Y se ven muy lindas. Así también lo pueden hacer. Acá yo le voy a pasar esta partecita. Donde yo les digo que hago como el párpado. Que nosotros tenemos. Y aquí vamos a hacerle la cejita. Pero vamos a hacerle una cejita. Más lineal. No como ya las otras que les he enseñado. Listo. Miren como va quedando la carita. Y ahora vamos a hacer el ojito picante. Yo quiero que vaya más o menos de aquí. Bueno ahí un té. Y acá limpiarlo con agüita. Siempre solamente el pedacito. No vayan a coger un pedazote de. De paño húmedo a pasárselo. Porque van a. Lo que va a pasar es que. Se va a manchar todo. Entonces. Nuevamente. Mámole donde yo quiero que vaya. Hasta donde quiero que vaya. Más o menos del mismo grosor del ojo. Más o menos del mismo grosor del ojo. Entonces. Quiero que haga como esto. Yo la tiendo a hacer tipo al revés. Porque es como a mí se me acomoda. Es que enfoque. Si tienen que estarla repasando. Lo vamos a hacer hasta que nos quede como queramos. Y le vamos a hacer una. Dos. Tres. Cuatro. Se pueden pasar más hacia adelante. Pero a mí me gusta así. No quiero hacerle más. Ahora cuando usted pica el ojo. Su párpado se ayuda. Porque él tiene que hacer fuerza para picarlo. Entonces. Una cosita muy realista. Es que acá se le va a hacer. Un parpadito. O sea. La parte que yo ya les he enseñado. Aquí. Y acá. Listo. Bueno. Ahí me fue quedando como chistoso. Porque mi hermoso pincel. Ya tiene sus años. Sinceramente. Años de uso. Yo ya les he dicho. Cómo se pueden recuperar. Con agua caliente. Y la vamos peinando en un paño. Y le van haciendo esto. Hagan en cuenta. Que le hace el blower. El pincel. Y acá. Yo voy a ensanchar. Un poquito de esto. Porque luego también. Le vamos a hacer unas luces. De que está picando el ojo. Si usted tiene pulso. Un pulso. Un pulso donde usted dice. No. Es que yo pienso hacer. Y me queda eso así. Como le decimos acá en Colombia. Por eso de maraquero. Hacer muchas. Muchas. Ejercicios. Entonces acá. Por ejemplo. Le ponen. Podemos poner otra expresión. Como para que haga. Que está picando el ojito. Entonces de pronto. Esta cejita. Puede ir más así. Redondeada. La idea es que ustedes. Y lo que a mí me gusta. Es que cada uno haga un trajo original. Por ejemplo. Yo sé. Que los trabajos. De personas como. En Argentina. En Chile. En Brasil. Sobre todo. Hacen cosas muy bonitas. Pero a veces yo veo que. Todo es trabajo copia. Es decir. Todas son iguales. Muy bonitas. Pero son lo mismo. Y lo original. Y lo diferente. Es lo que llama más la atención. Cuando usted lo hace. Uno al principio. Ay no. Es que eso es diferente. Pues es la idea. ¿Listo? Entonces. A mí. Me gusta. Esta expresión. Hágalo usted. Como que estuviera picando el ojo. Cuando usted pica el ojo. Esta ceja. El ojo. Y todo lo demás. Tiende a ir hacia abajo. Y esta. Se tiende a subir. Entonces. Si queremos. Cambiarle la carita. También. Podríamos hacerla. Esta. Cejita redonda. Pero a mí me gusta así. Y la quiero dejar. Diferente. Diferente. No la quiero igual. Ahora le quiero hacer pecas. Yo quiero que ella sea pecusa. Ustedes. Ustedes no quieren. No se lo hagan. Van a hacer lo mismo. Diluyen la pintura. Sacan los excesos. Y vamos a hacer punticos. ¿Listo? Punticos. Suavecitos. Ahí se me fue la mano. Luego les voy a decir. Que vamos a hacer. Las pecosas. Tienen esto. Por todo lado. Por la nariz. Por todo lado. Y si usted siente. Que se le fue la mano. Le voy a poner el dedito así. No importa. Que se le pegue. Porque eso ayuda. A que se vea más real. Bueno. Ya. Yo creo que. En las próximas clases. Cambiaré. O arreglaré. Mi pincel. Porque. Vean. Ya tiene su garfio. Pero me ha durado mucho. Sus pequitas van a ir hasta arriba. Las pecosas son así. Son casi toda la cara. A mí me gustan mucho. Pero si a ti no te gustan. No se las pongas. A mí me encanta. Como se está viendo. Ahora. Vamos a hacer las luces. De la parte. De los ojitos. Voy a poner esto más por acá. Y con blanco. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a tomar blanco. Si ustedes quieren aprender. También a hacer todo eso. Lo que pueden buscar es. Referencias. ¿Dónde? Pinterest. La web. Chat GPT. O sea. Imágenes. Entonces. Yo os lo voy a poner así. Acá una luz. Y le voy a dejar acá otra. Todas esas cositas cuentan. No dicen no. Pero sí. Si ustedes ven imágenes de anime. Ellos hacen mucho esto. ¿Listo? Entonces. Así lo voy a dejar. También le pueden dibujar dientecitos. Si quieren acá con blanco. Yo la quiero así. Guarden su pincel. Recuerden no botar nunca. Estas cositas. Con las que ellos vienen. Aquellas personitas. Las que han comprado ya estos pinceles. Duran mucho. Pero como todo. Si uno no lo cuida. Las cosas se dañan. Entonces. A cuidarlo bastante. Y luego yo les enseñaré. Cómo es el proceso de restauración de un pincel. Listo. Esta sería la primera vez que yo lo hago. Porque yo los tengo desde hace mucho tiempo. Y he pintado un sinnúmero de cosas. Y nunca he tenido que hacerlo. Pero pues ya todo tiene un desgaste. Y lo bueno es que ellos lo podemos recuperar. Entonces. Vamos a dejar que acá ore. Y vamos a hacerle el cuerpito. ¿Listo? Ya les vamos a mostrar. Cómo es el cuerpito. Y qué medida va a tener. Ahora para el cuerpo. Vamos a agarrar. Una cucharita. Que viene. La menor a la de 7 mililitros. 7.5. Y esa está de 5 mililitros. Entonces. Vamos a medir. 5 mililitros. De. Masa. Recuerden. Tiene que ir al ras. Estas medidas. Que ustedes ven acá. Son. Exactas. Comprense las que son muy baratas. Igual. Si no quieren esas. Pueden usar de estas. Estas. No las uso mucho. Porque. Tienen como rebabas. Y lo que hace. Es que a veces se me quedan. Pero son más exactas. Que estas. Listo. Entonces. Escuchan. Las medidoras. Pueden conseguir en cualquier lado. Bueno. Ahí está perfecto. En todo lo que tiene que ver con. Respostería y demás. O se van para. Dollar City. Y lo consiguen. Si ustedes no están en Colombia. Están en otro país. Simplemente van. Donde vendan. Cositos de repostería. O donde vendan también. Lo referente a. Lo que le conocen en muchos países. Porcelana fría. Porcelana negro. En Colombia. Cerámica frío. En Perú. Cold Porcelain. En Gringolandia. Biscuit. En Brasil. Lo pueden conseguir. Entonces. Guarden su masita. Voy a guardar. Acá lo tienes a ver. Nosotros usamos siempre. Buller. Acá. En Colombia. Apoyamos mucho. Nuestras cositas colombianas. Y es. Marca Buller. Que también están. Muchos países. Muy buena. La combinación. Que yo hago. Para que no encoja. Exageradamente. Es. Masa flexible. Y. Masa tradicional. Que es la que no es flexible. Que es la dura. Y las combino. Y por lo general. Algo 70% de masa flexible. 30% de lo que es la tradicional. Listo. Entonces ya tenemos los 5 mililitros. Que. Si yo hiciera una bolita. Porque usted de pronto no tiene la cuchara. Trato de hacer una bolita lo más redonda posible. Para ayudarte a decir cuánto puede medir. Y esta mediría 1.5. 1.6. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que. Hacemos una bolita como la que acaban de ver. Van a empezar a estirar. Solo los lados. Entonces vengan lo que. Van a vamos a hacer. Una gota por un lado. Y otra gota por el otro. Que tan largo. Ya les voy a mostrar. Ahorita como aplique tanto aceite. Estoy tratando de utilizar como las partes que no tienen tanto. En este tablero que yo les conté. Este tablero lo vende. De nuestra querida. Fovella Art. Así la encuentran. Fovella. O Fovella. F-O-V-E-L-L-A. Punto Art. Igual yo les voy a dejar la información en la cajita de comentarios. Que tan larga. Miren como estoy haciendo. Hagan de cuenta que ustedes cogieron esa bolita. Y están estirando dos gotas. Una por acá. Otra por acá. Tratando de conservar esta barriguita. No la estiren más. Ya empiecen de aquí para abajo. Y de aquí para abajo. ¿Cuán largo vamos a adelgazar? De aquí para abajo. Ya no adelgacen porfis. Nada más de su pancita. Porque esa va a ser la panza. Se las hice hace tiempos. ¿Listo? Miren. Seis. Seis, seis. ¿Listo? Ahora. Yo todavía veo un poquito gordo. Entonces de pronto voy a adelgazar un poquito más. Y quedan midiendo de seis a seis punto cinco. Sobre todo las paticas al final. Estas van a ser sus paticas. Entonces vuelvo y mido. Y les voy a decir cuánto está midiendo. Seis punto cinco. ¿Ven? Listo. Ahora la vamos a mirar la parte más bonita. La más linda. La más prolija. La que no tenga suciedad. O lo que fuere. Porque va a ser la parte de adelante. Y vamos a hacer esto. Vean lo que yo estoy haciendo. Júntenlo. Júntenlo. Así. Miren cómo va a quedar. ¿Cuánto está midiendo acá? Esperen. Yo me voy por acá y les digo. Está midiendo trece punto dos centímetros. Tres punto dos centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es esto. En su cadera. Voy a aplastar. Y en la parte de arriba. Voy a pellizcar. Vean lo que estoy haciendo. Un triángulo. Por ambos lados. No quiero que se pierda su rabito. Su colita. Su trasero. No lo dejemos perder. Y vamos a hacer esto. Vean lo que estoy haciendo. Un poquito de la pliéstola. La barriguita. Y vamos a sacar lo que es el cuello. Es una muñequita muy bonita. Un poquito diferente. Y yo les voy a decir cuánto va a quedar midiendo. Y esto también. Vamos a empezar a hacer esto. Y van a hacer lo siguiente. Si se les pegó. Con cuidado. ¿No? Entonces. Van a pellizcar. Miren bien lo que va a hacer. Con su mano. Esa va a ser una patita. Un piecito. Van a pellizcar. Luego eso se van a pintar. Ojo. Los vamos a pintar. Para que parezcan zapatos. Vamos a volver a juntar. Y vamos a volver a estirar. Van a estirar de todo lado. Miren como se está viendo. Hagan de cuenta. Que esto es como una gotica. No quiero que se le pierda el rabito. No se lo vayan a estripar. Y las pancitas. No se las tripen más. Hagan de cuenta. Que esta parte no se puede tocar. Esta parte. Esta parte. Adelante. Atrás. No se debe tocar. Si se les pierden las puntitas. La van a hacer así. Listo. Como estoy haciéndole yo. Miren lo que voy a hacer. A mirar. Esta partecita. Voy a adelgazar un poquito más. Y vean lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. La herramienta de acero inoxidable. Que uso yo. O cualquier esteca que tengan. Para sacarle el cuellito así. Yo necesito un cuello no muy delgado. Miren como lo saqué. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y van a colocarle. Hay un. Alambre galvanizado. Si tienen. Si no tienen. Pues un palito de pincho. Lo que sucede. Con los palitos de pincho. No le quiten las. Estas son las caderas. Y esta es su corrita. Su rabito. Listo. Acá si se les llega a pegar. Con mucho cuidado. Van a despegarlo. Listo. Porque le vamos a poner ropita. Pero igual. Si se les pega. No importa. Porque yo les voy a decir. Cómo van a hacer. Listo. Entonces. Ahí se le borraron los. Piecitos. Se los vamos a volver a hacer. Y van a conseguir. Un alambre galvanizado. Que llegue. Hasta. Al menos hasta acá. Y le sobre un poco. Porque lo que vamos a hacer. Es encajarla. Así. Listo. Mirenla. Cómo va quedando. Voy a hacer. Una chiquita cabezoncita. Muy hermosa. Y va a ser un llavero. Uno más de bello. Cuando lo termine. Van a ver la preciosidad. Bueno. Por acá les muestro. Yo tengo este alambre galvanizado. Dura mucho. Si se oxida. Pero con dificultad. Entonces. Que va a pasar. Que. Vamos a coger. Así de largo. Estas herramientas. Son muy buenas. Para cortar. Son. Unas que sirven. Tanto para bisutería. Como para porcelana fría. Entonces. Bueno. Creo que se me olvidó contarles. Qué tan largo quedó. Entonces. Por acá les voy a medir. Y les cuento. Que mide. En total. 4.5 centímetros. 4.5 centímetros. El cuerpito. Entonces. Voy a. Agarrar un poquito. De pegante. Y voy a colocar. Sosteniendo con mi mano. Ahora lo que van a hacer. Es lo siguiente. Si esto se les va a la mano. Se les va a salir la cabeza. Muy chistoso. Me sobra un poquito. Entonces yo lo voy a quitar. Pero. Yo si quiero que entre bien. Ahí está perfecto. Para que en lo posible. Lo más difícil. Les quede. A quien se lo den. Porque uno no sabe esto. A quien se lo regalan. Por ejemplo. Este tipo de llaveritos. Son muchas cositas. Para niñas. Los niños y las niñas. Pues ellos no entienden. Muchas veces. De que tienen que tener cuidado. Con estas figuras. Mientras más resistentes sean. Mejor para uno. Entonces miren como se ve. Del lado. De frente. Y de atrás. Esto cuando lo dejen secar. Háganlo en una espuma. Comprense una espuma. Porque lo que va a pasar. Es que si usted lo deja acá. En esta cosa plana y dura. El rabito se va a perder. Y le va a quedar plano. De esa manera. Entonces se van a comprar una espuma. Y lo van a dejar orear. Así. Un ratico. Y así. Otro ratico. Listo. Ahora por cuestiones del tuto. Pues yo le voy a seguir. Pero no es la idea. Listo. Entonces. Voy a dejar estos. Así como les conté. Si de pronto. Quieren estirar un poquito. Sus piernitas. Lo pueden hacer. Y quedaría casi de 5. Pero de 4.5. Está perfecto. Listo. Ella va a quedar muy bonita. Van a ver como se va a ver de linda terminada. Ahora lo que vamos a hacer. En estos momentos. Es la ropita. Listo. A ella yo la voy a vestir de rosadito. Entonces vamos a teñir masa rosada. Muy poquito. ¿Qué les digo yo? Van a teñir masa rosada como dos cucharitas de estas. Tiene que ser muy poquita. Muy poquita masa rosada. Porque voy a hacer solo una. Pero si ustedes van a hacer muchas ya depende. Entonces vamos a teñir masita rosada y blanca. Entonces vamos a dejar esto aquí un ladito. Yo lo voy a poner así encima de un licopor ahorita. Porque no me conviene que se vaya a secar mal y le quede ya deforme el poremo. Ahora vamos a tomar un poquito. Muy poquito. Un pellizco. Un pellizco de masa. Usted no tiene un rodillo y como esto es tan chiquito. Ay vean para que sirve tan bien estos pellizos. Y la vamos a dejar delgada. Porque como es una muñequita chiquita. Si yo la dejo muy gruesa se me va a ver rechonches. Rechonchita está linda. Pero pues no la queremos tan rechonches. ¿No? Entonces la masita blanquita porfis teñanla bien. De blanquita porque si no va a transparentar. Se va a ver fea. Y ya les voy a mostrar algo que tengo por aquí. Acá se las muestro. Son estas tijeras. Yo hago así es porque trato de pronto si tenía antes porcelana fría quitársela. Estas clases de tijeras las consiguen por Mercado Libre en Amazon o en papelerías. ¿Listo? Se usan mucho para papel. Yo aplico un poquito de aceite para cortar para que eso no se me pegue. Porque mi masita en estos momentos acá en Bogotá hace mucho frío. Y lo que pasa es que se me pone chicluduita. Pero ya no es así. Es porque se pone aquí en Bogotá así. Vamos a cortar la parte de arriba que es la que se va a ver. O la cortan así. O voltean la tijera y la cortan así. Vean la diferencia. ¿Notan? O la dejan de este lado o la dejan de este lado. A mi me gusta es de este. Entonces la voy a dejar de ahí. Y la otra. Ahí. Vamos a sacarla. Y vamos a agarrar nuestra bella muñequita y la vamos a poner así. Vean bien lo que yo estoy haciendo. Como mi masa está tan fresca. Yo no le voy a hacer nada más. Nadita. Porque está súper fresca. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es de pronto estirarla un pelín. Un poquitín. Y acá la voy a unir. Que se vea prolijita y bonita. Porque eso se va a ver. Se va a ver solamente un pedacito. No toda. Porque ya va a tener un pantaloncito lo más de lindo. Esta parte que me sobra. Necesito que la bajemos. Porque eso me hace panza. Eso me sobra. No lo necesito. Y necesito que no se vea. Yo no le quiero agregar. Kilos. Por así decirlo. Sí. Porque penchonchita se ven muy hermosas. Pero ahorita va a tener también pantaloncita. Y se me da más panchones. Entonces vean cómo queda. Recuerden tener en cuenta siempre dejarle la parte del cuellito. Que no se vaya a perder. Y se lo voy a volver a dejar allá. Para que no se me dañe. Quería por acá. Quería hacerlo rosa. Pero tengo que aprovechar la masita. Para que no se nos pierda. Voy a usar este tono Lidia. Muy bonito también. También se va a usar muy poquito. Exagerando. Vamos a usar esto. Para la ropa. Listo. Un poquito más de pronto. Porque vamos a hacer sus orejitas. Pero las orejas van dobles. Entonces máximo usaríamos esto. Que no es mucho. Listo. Como para que lo tengan en cuenta. Si hago un círculo. Más o menos les digo cuánto se llevan. De 2 centímetros por 2 centímetros. Mide este. Máximo. Entonces vamos a cuadrir. Vamos a hacer el pantalón. Entonces el pantalón. Y ahorita les digo que más vamos a hacer. Vamos a extender. Si ustedes no tienen esta clase de herramientas. No importa. Van a extender con su rodilla. Yo estoy aprovechando esto. También delgado. Porfa. No me lo vayan a dejar. Bueno. Vamos a hacer dos cosas. Primero. Ella tiene la pecherita. Que ya les mostré en la foto. Y la vamos a cortar. Entonces. Para ver cómo va a cortar la tijera. Yo quiero esta parte así. Entonces voy a cortar la pecherita. Uno. Y la pechera. Lo que van a tener en cuenta. Es que ella solo tiene dos. Hagan de cuenta que acá hay una línea. Y acá hay otra línea. Solo tiene dos. Y acá. Si sería mejor. Ya no con. La tijera. Si no con. Con un cortador. O con tijera. Con lo que tengan en la mano. Yo voy a hacer esto. Me encanta este. Esto lo vamos a poner. Prolígito. Bonito. Para que no se note. Si pronto pasa. Y. Esta parte con tijera. Lo vamos a cortar. Dejémoslo por ahora. Así de largo. Y dejémoslo. Olear. Medio resecar. Un poquito. Porque. En estos momentos. Pues yo lo estoy haciendo. Por cuestión del tuto. Y porque acá en Bogotá. Donde yo estoy. Bogotá. Colombia. La masita. A mí se me tiende a poner. Un poquitito. Pegachancita. Pero un poquito. Ahora vamos a hacer. El pantalón. Esto lo voy a dejar por acá. Ya vamos a hacer el pantalón. Y necesitamos hacer. Una tira larga. Para el pantalón. Ahí se cobramos un poquito más. Porque este también es muy a ojo. Y aquí. Se va a utilizar. Un rodillito. Vamos a quitar. Bueno. Las tijeras recuerden. O pueden usar un cortador. Que tenga esta forma. O lo hacen a mano. También se puede. Entonces vamos a estirarla. Más o menos. Como un rectángulo. Y no tan gorda. Como un milímetro. 1.5 milímetros. Se está midiendo. Esta. Y esta masita. Yo la trato de dejar gordita. Porque no recuerdo bien. Cuán ancho tenía. Entonces voy a quitar estas partes. Que ya son demasiado flacas. No me sirven. Y con cuidado. Porque como está tan delgada. Vamos a cortar. Entonces. Ya saben. A mí me gusta esta parte así. Siguiendo como la temática. De como hemos venido haciendo la muñequita. Vamos a cortar. Con las tijeras. Con las tijeras. Miran que les quede más o menos el mismo. Y otra vez cortan. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a traer a nuestro cuerpito. Y vamos a medir. Ahí le sobra todavía mucho. Yo quiero es como una pantaloneta. Entonces. Vamos a medir. Ella va a medir. Esta parte va a ir en la cintura. Como por acá. Entonces yo voy a hacer esto. Y a ojo yo la quiero una pantaloneta. Como por aquí yo digo. Entonces. A tener en cuenta eso. Voy a cortar. Igual si queda. La idea siempre es lo que yo les he dicho. De menos a más. Porque si se les fue la mano. Otra vez. A extender toda esa masa. En cambio. Si la dejaron muy grande. Pues le he quitado otro poquito. Mira. Ahí está bien. Mírenla. Mírenla muy bien. Hasta ahí va a llegar la pantalonética. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como ya está. Lo que voy a hacer es. Voy a ir a colocarla por todo el lado. Vean bien. Vean bien lo que estoy haciendo. Tapando la colita y su rabito. Y acá. Me sobra. Entonces. Este pedazo. Acá donde. Hagan de cuenta la línea del pantalón. Voy a cortar. Vean bien. Ahora. Voy por este lado. Con mucho cuidadito. Si su masita está como la mía. Y vamos a cortar acá. Donde se une. Lo bueno es que esto va a quedar como si fuera una prenda normal. Así que. Tranquilas por eso. Listo. Y esta partecita la vamos a unir acá así. Ahora lo que ustedes pueden hacer es que para que simulen ropa. Ahorita les digo que van a hacer. Ahora vamos a agarrar otra herramienta. Esta partecita va a ayudarnos a hacer esto. Van a hundir. Van a hundir y van a buscarle. La división como de. Del pantaloncito. Ya ven como se ve. Bien tan lindo. Y acá atrás lo mismo. Esto. Que ustedes ven acá. Lo pueden hacer prolijo. Lo pueden unir. Lo pueden fundir. También se le dice. Voy a guardar este. Y les voy a mostrar como haría yo. Y hago mucho de esto. Para que se pegue más la masa. Y para que se borre esa división. Que pronto a veces tiende a quedar. Y acá igual. Vean. Esta parte la vamos a unir. Si se les está secando. Con agua. Listo. Yo como la tengo tan. Humedita. Para mí es perfecto. Porque me permite con más. Humedita. Un trisito. Hacer prolijo esto. Entonces. Que tiene uno. En la colita. Los prenses. Entonces van a hacer el prensa. Del rabito. De su colita. Y lo pueden hacer. Con esta herramienta. Porque es más real. Uno en la ropa. Tiene dobleces. Es mentira. Que usted la tiene perfecta. Ese es el rabito. En la parte de adelante. Le pueden hacer. Si quieren. Y si no. No. Yo en la parte de adelante. No le quise. Hacer. Pero ustedes. Pueden decidir. Si hacerlo. O no. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a colocar. Su pecherita. Esta va a ir acá. Y va a ir cortadita. Acá le sobra. Sigue sobrándole. Vamos a cortar más. Esa pecherita. Es súper chiqui. Como ahí. Entonces yo lo que voy a hacer. Es que esta parte. Va a ir invertida. Para que simule la unión. Se ve súper cute. Me encanta. Ay. Tan bonito. Miren. Tan linda. Se empieza a ver. Muy bonita. Listo. Ahora lo que vamos a hacer. Son sus hombritos. Y sus manitos. Como. Bueno. Entonces. Vamos ahora. A hacer los hombritos. Con dos bolitas. Súper. Chiquitirris. Y. Obviamente. Tienen que usar pegante. Y lo que vamos a hacer. Es esto. Que ustedes están viendo acá. Y se le va a poner los brazos. Pero. Los bracitos. Ya les voy a mostrar. Como los vamos a hacer. Tomamos también. Muy poquita masita. Y lo que vamos a hacer es. Esto también lo pueden hacer. Muy a ojo. Entonces. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer. Donde no tenga mucho. Mucho aceite. Porque le aplique bastante. Vamos a estirar. Un brazo delgadito. Y lo que vamos a ir midiendo. Es esto. ¿Sí? Porque ella va a ir haciendo esto. Entonces. Van a ir juntos. Entonces. Vamos a estirar. Ya les digo. Que tan grande debe quedar. Que tan delgado. Como se va a ver bonito. Un brazo tan gordito. No está chévere. Entonces. Y lo que va a hacer. Es lo siguiente. Con el pincel de silicona. Voy a abrirle un huequito a esto. Vean bien lo que está haciendo. Y voy a colocar el bracito. El bracito. Ustedes pueden hacer esto. E ir midiendo. Para que aprendan a tener en cuenta. Proporciones de las cosas que ustedes hacen. Nosotros queremos que esté agarrando algo. Bueno. Este lo voy a empezar otra vez. Porque. Yo siento que se le pegó. De lo que estamos haciendo ahorita. Con la pintura. Y no me gustó. Entonces. ¿Qué tan grande es la bolita? Es súper pequeño. Esto es muy a ojo chicas. No. No les puedo decir exactamente. Cuántos gramos y centímetros. Pero una bolita pequeñita. La van a estirar tipo gotica. Porque ahorita les muestro las manitos. Lo que yo le voy a hacer es esto. Chiqui. ¿Sí ven? Y esa va a ser su manita. Entonces. Primero yo lo voy a hacer a ojo. Para ver que en realidad puede agarrar la zanahorita. Ahí puede. ¿Listo? Entonces. ¿Cuánto mide el bracito más o menos? Yo les voy a decir. Mide 1.7 centímetros. 1.7 centímetros. Entonces lo vamos a meter acá. Y acá para que no se vea tan feíto. Yo le hago cositas con esta. Me gusta mucho. Y me ayuda a unir la masa. 1. 2. 3. 4. 5. ¿Listo? Entonces ahí le doy un pechisquito trick. Para que parezca su manita. Y esta va a ser. Esta. ¿Listo? Entonces. Un poquito de pegante. Y acá le voy a dejar un hombrito. Y un brazo. Y un bracito. Lo mismo con el otro. Vamos a extender. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo. Entonces vean. Ahí va ella. Ahí va. Tiki tiki. Y ya se empieza a ver carita. Bien bonita. Recuerden que todo lo demás ya vas pintado del cuerpito. Todo. A tener en cuenta. No vayan a dejar perderle el. Cuellito. Recuerden que el cuellito al menos debe medir. Un centímetro. Porque si no se ve muy extraña. Y no muy gordo. Entonces. Ya les voy a mostrar que vamos a utilizar. O pueden hacer una zanahoria 3D. O pueden utilizar un sticker. Resinado. Que son muy bonitos. Entonces vean. Les muestro para esta ocasión. Lo que yo quiero usar. Estos stickers. Nosotros se los habíamos mostrado hace tiempos. Que son tipo stickers de pascua. Y acá los colocamos. Para que vieran. Esta. Es una conejita tipo de pascua. Listo. Entonces. Miren el que yo elegí. Tan bonita. Igual recuerden que también tenemos muchos otros. Los de creativo 3D. O lo pueden hacer ustedes. Ya tipo 3D. Como agarrando una zanahoria. Yo lo que voy a hacer. Es que se lo voy a aprovechar. Que el sticker. Pues tiene su pegantito. Y voy a hacer esto. Ya le empiezo a ubicar las manos. Ella ya está haciendo. Como que lo agarra. Si. Ustedes pueden hacerlo agarrándole. La canastita. Dejarlo ahí en la mitad. Y demás. Listo. Como a ustedes más les guste. Yo voy a hacer esto. Voy a aprovechar ese sticker. Miren como se ve. De ponchonchita. Pero no. Tampoco exagerado. En este caso. Esta es una. Canastita de huevitos. Vean tan linda. Que chepin. Ahora vamos a hacerle el pelo. Vamos a dejar que él se seque un poquito. Recuerden dejarle bien. Definido. Acá yo estoy oprimiendo. Oprimiendo. Para que ya aparezca. Que está agarrando el sticker. Y no se le vaya a caer. También recuerden que el sticker. Pues tiene su. Su pegante. Entonces ayuda. Recuerden tener mucho cuidado. Con esta partecita. De los sombritos. Para que no se vaya a soltar. Y verificar bien como está. Ya saben. Porfis. Por nada del mundo. Dejar esta bebé. Así. En un lugar plano. Porque se nos va a deformar. Luego cuando la saquen de ahí. Esto va a quedar todo plano. Horrible. Y nosotros queremos. Que en esta. No sea un aplique. Sino un llavero. Listo. Entonces. Vamos a dejar. Por acá. Esta debe ser su cabello. Entonces. Yo la voy a hacer rubia. Rubia. Que vamos a hacer. Vamos a agarrar. Tono. Rubio. Y vamos a hacer. Su cabellito. Y ya les voy a mostrar. Entonces. Listo. Aquí. Yo tomé. Un poquito. De. Este tonalizador. Que ven acá. Un poquitito. Miren como quedó. Me gusta mucho ese tono. Tono tipo. Digamos. Yo le digo mucho. Así el hormón. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es que ella. Como les mostré. En la fotito. Tiene el cabello recogido. Listo. Ustedes pueden proponerle. Mucho a sus clientes. Peinados. Y cositas. Y demás. Para recordatorios. De cumpleaños. De primeras comuniones. Mucha gente dice. Bueno. Lo de primera comunión. Obligatoriamente. Son los. Tipo como pajecitos. O niños. O angelitos. Así orando. Pero no. También pueden hacer otras cosas diferentes. O para cumpleaños también. Para recordatorios. Ustedes quieran regalar. Cuando quieran hacer un evento bonito. Las personas. Ustedes pueden ofrecerle. Este tipo de cosas también. Llaveros temáticos. Entonces. Ya depende. Como dicen. Del. Del cliente. ¿No? Si el cliente. Puede ser el papá o la mamá del niño. Pero al final. Al final. El cliente. También es el niño. Entonces. Ustedes pueden preguntarle. Mucho al papá o la mamá. Si es de pronto para eso. Que les gusta. Que personaje les gusta. Porque ustedes tienen. Obviamente. Que tener felices al papá. Pero también al niño. ¿Listo? Bueno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la parte de atrás de la cabeza. Aquí lo que vamos a hacer. Es que vamos a tomar. Casi la misma medida. Que yo les dije. De acá. Esta. El pelo va a ser de. 7.5 mililitros. Ustedes ya saben que. Esta belleza que usaba yo antes. Tuve un accidente. Y se me dañó. Pero bueno. 7.5 para el cabello. Vamos a hacer una bolita. Vamos a aplanar. Si quieren aplanen acá. Bueno. Por el lado más lindo. Que es lo que yo les he dicho siempre. Y lo van a colocar sobre la cabeza. Va a ser como la parte de la cabeza que a ella le falta. ¿Listo? Esto es lo que yo voy a hacer. Si les queda mucho. Tranquilos que se le puede quitar. Todavía mi carita está demasiado fresca. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Porque este video lo estoy haciendo. De corrido. No estoy dándole espera. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a empezar a correr con esta herramienta. Me encanta. La amo. Porque por ambos lados es. Redonda. Esta la van a empezar ustedes. Ustedes a usar bastante. Acá se le pegó algo que no me gustó. Pero bueno. Tranquilos que esto lo vamos a ir arreglando. Yo quiero que vaya. Más delgado. Más gordo. Entonces ahí lo que pasa es que tenemos que empezar a subir. Con mucho cuidado. Voy a poner los dedos acá en la frente. Para no deformarle nada. Esto se tiene que hacer con un día de espera. Chicas y chicos. O unas horas de espera. Para que cuando manipulen la cabeza. No la deformen. Porque si no. No hicieron nada. Por cuestiones del tuto. Yo estoy haciendo esta excepción. Entonces no voy a llegar hasta acá. Porque si yo hago eso. Lo que va a pasar es que cuando le coloque los capulcitos. Esto se va a ver casi ya sin frente. Entonces voy a llegar hasta aquí. Donde yo les dije que se ve esa sombra. Con la que maquillamos. Ella va a ser nuestra guía. Vean. Hasta acá voy a llegar. Y acá voy a unir esta parte. Tienen que hacerlo bonito. Porque esto si se va a ver. Recuerden que la masa encoge. No vayan a dejar lados muy sueltos. Si dejan esto muy acá. Mira el ras. Cuando esa masa seque. Se les va a ver un hueco en la cabeza. Si yo sé que nosotras tenemos. Si nosotros. Un huequito. Tóquese la oreja. Ahí no crece pelo. Bueno. Hay personas que sí. Pero no a todo el mundo. Entonces. La idea es que no les quede un hueco. Porque un muñeco. Cuando usted lo ve así. Pues me dice. Ay. Le quedó mal ahí. Si. Entonces no se ve como algo bonito. Sino como que. Ahí le quedó mal. ¿Listo? Otra cosa. Tener presente mucho al cliente. Siempre preguntenle los detalles. Que les gusta. Que no le gusta. Muéstrenle muchas fotos de sus trabajos. Para que luego no tengan por allá chascos. Y les esté diciendo que no le gustó. Que eso tan feo. O cosas por el estilo. Créanme que en la vida van a encontrar personas así. Y en lo posible. Para evitarse esos tristezas. Y esos dolores de cabeza. Lo mejor es preguntar. Preguntar. Y preguntar. Así. Pregunte mil veces. No le de pena. Y siempre recargue eso al cliente. Yo hago esto. Es para que el trabajo le quede bien. Bien. ¿Listo? Entonces bueno. Ahí ya le tenemos la cabeza. Vean. Recuerden que nosotros vamos así. Como ya tiene el cabello recogido. Vamos a hacer esto. Va más. Un poquito más delgado acá. Y acá más cabezón. Miren como se ve de frente. A veces metiendo ahí. De plano. Con este mismo. Yo voy a hacer. Le vamos a hacer una moña alta. Si fuera una moña media. Iría por acá. Pero yo la quiero alta. Entonces voy a hacer. En la mitad. Una. Dos. Esto es como una especie de cruz. Y de ahí. Vamos a empezar. A hacer esto. Los surcos del pelo. Porque ya tiene una moña. Acuérdense. Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Pueden ir más gorditos. Pueden ir más flaquitos. Como usted quiera. La idea es que se vean. Esto ayuda cuando usted llegue acá. Oprima bien. Para que le ayude. A que la masa se le pegue. Y cuando ya empiece a encoger. No empiece a dejar huecos. Recuerde que la masa se encoge siempre. Parte que uno deje despegada de la pieza. Parte que se va a encoger. Y se va a recoger. Y a levantar. Todo eso se va a ver. Téngalo presente. ¿Listo? Siempre utilizar las cositas con. Pegante. O le dicen en otros países. Resisto. La que le decimos. Con más colbón. En otros lados. Argentina. Con la bilílica. Como le llame. En el que sea que esté utilizando. ¿Listo? Entonces. Yo lo hago así. Vean lo que estoy haciendo. A tener presente. Que si lo dejan muy suave. Estas partes se van a borrar. Por ejemplo. Esta se va a borrar. Si yo no se la pongo más fuerte. Por eso me gusta tanto. Esta herramienta. Sirve para muchas cosas. Vean lo que yo estoy haciendo. Igual hay otras que pueden hacer. También. La que yo les mostré ahorita. Les voy a mostrar. Tipo. ¿Qué le digo yo? Como que parece un punzón. Vean. Este también sirvía mucho. De hecho. Esta les queda más prolijito. Para cosas más chiquitas. Y si les gusta a ustedes. De pronto. Ser más. En hacer. Partes del cabello. Como cuando está recogido. Así. Esta sirve bastante. Esta. Listo. Con cuidado. Ahora. Vamos a hacerle. La partecita de la caputa. Vamos a hacer gotas. También son muy a ojo. Vamos a hacer. Esto. Vamos a hacer una gotica. Vean la gota. Como yo la voy a hacer. ¿Listo? ¿La ven? Una gota aplastada. Nos vamos a ayudar. De cualquier herramienta. Me gusta esta. Ya que la saqué. Aprovechémosla. Vamos a hacerle. Como las partecitas. De él. Y acá. Lo voy a usar. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a cortar. No quiero que esté redonda. Pegante. O agua. Y aquí. La van a pegar. Y van a hacer esto. Bien atentos. Con lo que yo estoy haciendo. Ustedes necesitan. Que esto se pegue. Y no se les vaya a levantar. Por allá. Van a hacer esto. Acá si quieren. Háganle esto también. Para que parezca cabellito. Vean como queda. Y le van a unir. Van a doblarlo así. Miren. No sé si conocen. Acá de ustedes. Pero ya tiene el pelo así. ¿Listo? Así vamos a hacer todos los cachitos al lado. Yo que voy a hacer. Voy a sacar. Uno. Dos. Tres. Y acá un huequito. No quiero que toque acá. Lo tipo corazón. Ahorita les explico. Vamos a sacar. De acá salen como dos. Volve. Una bolita. Una bolita. Una gotica. Y la aplasta. La van a texturizar con lo que sea que tengan. Estas herramientas que yo les estoy mostrando. Son unas herramientas de acero inoxidable. Que nosotros vendemos acá en Colombia. Entonces si ustedes están interesados. Pueden escribirnos. Abajo les voy a dejar el whatsapp. Les voy a dejar nuestras redes sociales. En cualquier lado nos pueden escribir. Se les va a responder. ¿Listo? Entonces bueno. Ahí ya texturicé. Perdón si a veces me salgo de plano. Corto. Y el que tan largo es. Es muy a ojo. ¿Listo? Que tan gordo es. También es muy a ojo. Entonces. Pegante un poquito. O agua. Ya que está fresco. Parece como un girasol. Aquí vamos a unir un poquito. Así como ustedes están viendo. Y acá yo voy a hacer esto. Sostengo con mi mano acá. Para que ya no se me vaya por allá abajo. Y acá voy a hacer lo mismo. Traten de disimularlo así si quieren. Esto ayuda a que se sostenga mejor la masa. Lo pueden disimular como deseen. Así. Como peinando. Como que fuera la raíz. El principio del cabello. Acá también lo pueden hacer así. Y la van a doblar igual. Recuerden que es tan coge. No lo vayan a dejar tan cortico. Porque les va a recoger tanto. Que se va a ver. Súper cómica. Aquí le voy a dejar un poquito entre esta y esta. Para que vean como se ve. Una gotica. Traten de dejar esta punta delgada. Van a primir. Hagan de cuenta que están sacando como. Las olitas de un girasol. Lo mismo acá. Van a texturizar. En lo posible. Por ambos lados. Si quieren. Recuerden que por lo general. De abajo se tiende a quedar. A borrar. Van a cortar aquí. Pegante. Van a unir acá. Van a hacer lo mismo. Que se venía diciendo. Así. Para que se una. Ojo con esos huecos. Todo eso se ve. No se les olvide. Ojo con esos huecos. Ya saben. Vamos a doblar. Aquí no me está saliendo lluvia. Vamos a doblar. Y vean como se está haciendo lluvia. Un peinado. Recogido con capul. Como de estilo candy. Candy, candy. Se llama. Yo hice esta. Muy apasada en ella. Porque me encanta. Desde que estaba bien chiquita la veía. Con mi abuelita. Entonces. Me trae muy bellos recuerdos. Esta está muy gordita. Ya saben. Gotica. Aplastamos. Puntita. Texturícelo solo por un lado. Porque ya vieron que por el otro. Por más que no quiera. Pues se borra al oprimir el de arriba. Cortamos. Y así vamos a hacer con todo esto. Está muy fresco. Entonces peinenlo. Y bajen un poquito la masa. Para que se junte a la carita. Pellízquenle la punta. Así se desengordó. Todos estos espacios. Mírenlos. Vean. Todo eso se tiene que tapar. Se van a ayudar con la herramienta que tengan. Yo estoy usando mucho esta. Y la dobla. Ustedes le van dando el peinado con la manito. Con la manito. Acá más abajito. Porque veo que acá se me está subiendo. No la quiero tan subida. Más recogidito. Vean tan bella que está quedando. Parece que. Ya saben. Gotica. Aplastan. Arreglan puntita. Y ya vamos con el último. Si les queda muy gordo. Vean por ejemplo. Yo soy muy a ojo. Pero a veces yo puedo fallar. Entonces lo que van a hacer es. Con la manito. Lo van a poner más flaquito. Con la herramienta que tengan. Si tienen que agarrar un alfiler. Ponerle un poquito de porcelana fría acá atrás. Como para agarrarlo. Hacerle un mango. Ya vas a crear una herramienta muy útil. Un alfiler de los gordos. Tampoco van a coger esas agujas tan delgadas. Porque lo que pasa es que se pueden es. Herir. Y lo mismo. Acá vamos a hacer esto. Vamos a arreglar la punta. Porque quiero que quede así. Como están viendo. Acá lo mismo. Vamos a peinarlo. Vamos a disimular eso que le hicimos. Puntita y doblar. ¿Listo? Yo siento que está muy gordita la punta. Me la voy a pellizcar un poquito más. Y hasta doblar. Ustedes le pueden dar movimiento. Todo lo que esté fresco. Ustedes lo pueden arreglar. Y acá arreglar. Porque se me hizo un doble feo. No me gustó que se vea así. Ya. Ahí está. Véanla bien. Y ahora le vamos a hacer la parte de atrás del cabello. Casi, casi. Mira yo les digo cuánto usamos. Para la parte de atrás. Porque ya tiene bastante. Bueno. Yo voy a medir casi, casi la cuchara. De 7.5. Vamos a hacer. Una gota gorda. Y la vamos a oprimir. Entonces yo quiero que quede con un movimiento diferente. Les voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a pasarla por acá así. Solamente ahí en la punta no. Y ahora sí. Ven lo que voy a hacer. Acá se pueden ayudar de esta. Esta venla bien. Me gusta mucho para todo lo que tiene que ser cabellos. Entonces vamos a hacer esto. Por ambos lados. Porque por ambos lados se va a ver. Acuérdense que esta muñequita es 3D. Esta no es un aplique para moños. Es que lo de atrás no importa porque ha pegado detrás del moño. ¿Listo? Entonces te utilizan por ambos lados. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a mirar. Ahí está. Vean como le queda la moña. Y yo lo que quiero es que ya tenga movimiento. Y sea una moña lo que les dije. Uf. Está tan fresca que es. Dios mío. Quiero más gordito. Acá lo texturizo porque no sé si me salí como no vea de plano. Estamos usando una cosita de grabar que no me gusta mucho porque no me deja ver lo que grabo. Tiene una parte así enorme que agarro. Entonces miren como se ve. Y ahora lo que voy a llegar a agarrar es su cuerpo. Y voy a ver como se ve. Porque yo no quiero que me vaya a tapar todo. Va a ser una idea. Más o menos es chistosa. Pero bueno ahí va a quedar un poquito hacia el lado porque no quiero que me tape toda la espalda. Y él le da sostén. Entonces yo veo que. Yo veía. Que un poquito hacia el lado. No lo quiero tan hacia allá. No lo quiero recto. No quiero hacia un lado. Entonces. Como está tan fresca. Vean. Aprovecho eso mismo. Voy a ponerlo hacia un ladito. Y recuerden que. Hay que unirla. Entonces vamos a unirla. Vean la herramienta que estoy usando. Esa está más gordita. Opriman bien para que esto se una. Porque yo ya les conté lo que puede pasar. Cuando se desprende alguna pieza. Y el cliente dice. No. Ya ya no le vuelvo a comprar. Porque eso sale malo. Se me despegó. Se le cayó. Se le ve la calva. No sé. Alguna cosa. Algún defecto. Con eso usted tiene. Para que no lo vuelvan a comprar. O es que usted compra unos tenis. Que se le ven los huecos. O. O de pronto. Alguna ropa que tiene defecto. Usted dice. Ay no es tan feo. Y usted no vuelva a comprar. Usted compra algo que le sale. Bueno. Lo mismo. Entonces miren. Así lo vamos a dejar. Quisiera yo con todo el amor del mundo. Ponerla. Pero ya. Ay. Tengo que esperar. Ya les dije. Como. Van a hacer. Lo que podemos hacer ahorita. Dejenlo oriar. Porque ya les mostraré. Como se pinta. Mañana. Que sinceramente. Ya no puedo continuar. Porque si no. Lo voy a dañar. Y esta la van a dejar. Oriando así. Ayúdense de algodón. Silicona. Acuérdense. Dejarla sobre una. Espuma. Compren una espuma. Espuma. Suave. Y acá. Y acá. Le colocan un poquito de algodón. Siliconado. Aquí. Porque si no. Mire ya lo que le va a pasar. Se empieza a ir hacia allá. Entonces. ¿Qué pasa si se les hace esto? Esto va a empezar a subir. Porque ustedes saben que la porcelana fría. Cuando encoge. Encoge hacia arriba. ¿Listo? Para todas las personas nuevas. Empiezan a encoger así. Por eso muchas la voltean. Para que haga esto. Pero ya no le vamos a hacer eso. Le van a dejar así. Sobre la espuma. Y acá. Hagan de cuenta que esta es. El algodón. Siliconado. Aquí. O un algodón. Y se lo van a dejar ahí. ¿Listo? Porque si cogen esto. Que es plano y duro. Y lo ponen acá. Mañana cuando la levanten. Va a tener esta forma. Plana y dura. No tiene nada que ver. ¿Listo? Si se les borró. Aprovechen. Hacen todas las lineas. Del cabello. Y todo ahorita. Que esté fresco. Porque luego eso secó. Y así se quedó. Ahora. Lo que van a hacer. Es que van a esperar. Que seque un poquito. Y luego les vamos a hacer. Las orejitas. Las orejitas. Yo las dejo orear. Por lo general. Y luego las entierro. Si. Entonces. Vamos a hacerlos ahorita. Las orejas. Este por momento. Lo voy a poner acá. Para que no se me vaya a dañar. Y mientras les muestro. Las orejas. Las orejas. Las orejas van a hacer con. El color. Lo que hicieron la ropa. Más blanco. Ambas. Entonces. O usan un. Un. Un cortador. Que parezca una hoja. Para hacer la oreja. O la hacen a mano. ¿Listo? Entonces. Bueno. Les voy a mostrar. Estos cortadores. Yo los corté. Hacen mucho tiempo. Pero también. Ustedes pueden mandar. Hacer. Recuerden. Que. Art3d. Tp. Art3d. Tp. Hacen muchas cositas. Personalizadas. Y les puedo ayudar. A ustedes. Ellos también. Venden cortadores. De hojitas. Así se les llama. Y yo. Lo que hice. Fue medir. Una oreja. Que fuera grande. Porque recuerden. Que esta encoge. Entonces. Miren. Yo escogí. Este cortador. Que ven acá. Y luego dije. Mejor no. Porque lo que va a pasar. Es que cuando yo la doble. Y ella se encoge. Para quedar. La oreja muy chiquita. Y nosotros le vamos a ver. Movimiento. Entonces. Vamos a usar este. ¿Cuánto mide? Ya les voy a decir. Este cortador. Mide. 5, 6 centímetros. Listo. 6 centímetros. De largo. Pero. Si le quitamos ese pedacito. Yo creo que queda como. En 5.5. Entonces. Vamos a estirar masa. Del tono de la ropa. Alrededor de 2 milímetros. Recuerden. No muy gordas. No muy delgadas. Porque se le van a romper. Acuérdense que la mayoría de cositas. Lo usan son niños. Los hijitos. Y ellos en eso son como muy. No. Uno cuando niño. No es tan delicado. Entonces. Utilizo. Aceite de bebé. Aquí va una. Pues vamos a estirar. Ya saben. Dos milímetros. Dos. Y no. No. Cuatro. hagan la oreja como estaba esa parte blanca adentro lo que va a pasar es que va a quedar igual y no se va a ver con una oreja ustedes hagan cuéntense acuérdense de box boni como se ve su oreja gris y por dentro un poquito de blanco va hasta hasta el fondo no va un poquito antes del borde lo mismo vamos a hacer con el blanco ahora les voy a mostrar algo que se me olvidó decirles pero bueno ya les muestro entonces junto a mi cortador entonces miren lo que vamos a hacer una de ellas vamos a buscar el lugar lado más bonito para que quede frente vamos a hacer esto yo le paso un poquito el rodillo hacia lo ancho no lo vayan a pasar hacia lo largo porque van a hacer que quede más grande es hacia lo ancho para que se junten listo que se la vamos a vamos a dejar así esta cometió un error ahorita les voy a mostrar la otra va a ser al revés la otra va a ser toda blanca si porque vamos a dejar dos tonos para que se vea diferente y la parte de adentro va a ir moradito bueno lila entonces cortamos entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente acá la vamos a hacer hasta vamos a agarrar y la vamos a doblar, yo me ayudo de esta parte haciéndole esto, porque ya la voy a enterrar, acuérdense que ellas van enterradas, a ambas, a ambas le vamos a hacer lo mismo, miren, por eso yo les decía que ni muy ancha ni muy delgada, porque esto se puede romper, listo, y vamos a agarrar un poquito de alambre galvanizado, para las dos, ya esto es como un ojo, unanlo bien, porque si queda abierto, eso se va a ver, y hagan esto para que cuando la entierren, no la vayan a enterrar fresca, por favor, no la vayan a hacer, porque va a ser un desastre, van a dañar las orejas, les va a tocar hacerlo de cero, y van a dañar la muñeca, y lo que va a pasar es que las orejas no van a quedar bien, entonces yo les voy a mostrar como le vamos a dejar las orejas, voy a traer acá a nuestra carita bella, y vamos a simular una oreja, una oreja va a ir doblada, entonces yo voy a simular acá con ustedes, y le voy a dejar de una vez la forma que yo quiero, esta se la pueden dejar así estirada o un pelín doblada, yo se la voy a doblar un poquito así como ustedes están viendo, así, así, esta puede quedar acá, esta se la voy a dejar acá, listo, acuérdense como está en la foto, ahí, aquí, pero como está doblada hacia allá, pues la caída va para allá, listo, va una, esa la van a dejar secar así, esta otra va a ir acostada, entonces van a hacer de cuenta que ya está conectada, y ella va a ir dormida, hagan de cuenta que está en la cabeza, y ya va a ir así, miren, así, espero me entiendan, esto va a ir, ahí un huequito, va a ir acá, lo máximo que pueden hacer es dejar ahí, pero no ahorita que está fresco, ahorita no, y esto porfa, háganle mucho así, para que cuando lo vayan a enterrar, les quede fácil, entonces miren, queda una así, más o menos, y la otra así, miren. Cuando ella ya, estas bellas orejitas hayan oreado, todo lo vamos a pintar, y en la cabeza acá va a ir un sticker también, yo le quiero colocar un huequito en su cabeza, alguno este hue, este hue, este hue, este, todos son muy lindos, bueno, entonces hasta acá vamos a dejar, vamos a dejar orear unas horas mínimo, unas cinco, por ejemplo acá en Bogotá, si usted está en otro lugar y seca más rápido, pues mucho mejor, y si no, pues si desean ya esperar hasta mañana, pero no vayan a esperar hasta que esté 100% seca, porque lo que van a hacer es que luego ya no van a poder enterrar esto, ni abrir el hueco, ahorita yo lo que estoy haciendo es como dejando el huequito, vean, más o menos el huequito, esos se van a coger, no se les olvide, el huequito, ahí hice uno, voy a hacer el huequito de la otra, porque este huequito quiere que se vea acá, entonces como por aquí, no lo vayan a dejar en otro lado diferente porque se va a ver horrible dejarlo secar muy bien, al menos orear bien a lo que son las orejas, porque si yo la pongo ahorita ella va a empezar a escurrirse así, uuuh, entonces dejen la costada en la espuma ambas, miren la forma tan diferente, si se les pega más, limpienlo, beneficio de las estecas de acero inoxidable, listo, entonces ya saben a dejar secar, bueno, entonces aquí ya ha pasado unas horas, porque recuerden que lo empecé a hacer anoche, ya casi casi llegamos a un día, entonces les voy a mostrar cómo se ve esto, para que se hagan una idea, ya está un poquito más blandito, pero si yo le llego a pasar la mano, puedo llegar a arrancarla, saben, entonces pues no es la idea, entonces bueno, les voy a mostrar cómo va, cómo se ve, ya está más durito, 100% de oro no está, pero vean cómo ya está, ahora lo que vamos a hacer es unir y pintar, listo, entonces unir acá, recuerden miren cómo hasta dónde llega, esto se va a hundir un poquito, y esto yo con qué lo pego, yo utilizo mucho pegante de bisutería extra fuerte, porque es el que más me gusta, porque es el que me da más seguridad, más tranquilidad a mí, sobre todo porque estamos hablando de un alambre galvanizado, entonces yo lo que voy a hacer es que, acuérdense que este pegante es de contacto, no se seca tan rápido, ahí lo estoy llenando, está demasiado líquido ahorita, entonces yo espero como que se abre un tris en lo que cierro esto, recuerden que este como cierra así, vean, tengo que cerrarlo rápido porque si no se nos daña, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, acuérdense nuestra herramienta, yo le voy a abrir un huequito acá para ayudarle a entrar, y ahora lo vamos a unir, bueno ahí se está bajando un poquito y no es la idea, entonces le vamos a ayudar, para que ahí le entre, entonces miren, no lo quiero totalmente así, sino como con un poquito de movimiento, vean, y esto vamos a dejar que seque un poquito, recuerden que es por contacto, entonces vamos a soplar, soplar un poquito y esperar un momentico a que se seque, adicional a eso, luego le vamos a hacer un refuerzo con porcelana fría, recuerden que por eso es que es bueno, guardar siempre un poquito de la porcelana que se usa, todas las muñequitas que ustedes hagan, siempre guarden un poquito, porque uno nunca sabe, pronto llega a tener un error, lo que nos ayuda es que digamos, pueda pasar, se cuartee, o se le caiga una mano, lo que fuere, ustedes hayan guardado la misma masita que usaron, para recuperar ese problema, porque si no guardaron, hicieron todo exacto, y llega a pasar, pues Dios no quiera pase, uno tiene que prever en lo posible, en lo posible, entonces pues uno ya está tranquilo, porque le queda, siempre hagan un poco de más, siempre tiendan a tener en cuenta, cuánto usaron para teñir, y para hacer un tono de piel, porque a veces yo puedo hacer otro tono de piel, pero resulta que cuando seca, o se ve más clara, o se ve más amarilla, o se ve más oscura, etc. Entonces bueno, aquí ya está así, ahora, lo que vamos a hacer es, que vamos a agarrar, y vamos a colocar, las orejitas, pero antes de eso, las vamos a pintar, entonces yo lo que hice acá, fue que con puntitos rojos, yo utilizo estas, estas son unas que traje, pero, ustedes pueden utilizar cualquiera, recuerden que es lo de menos, entonces, aquí yo voy a aprovechar, como un poquito de los polvos tonalizadores, y lo voy a dar, un poquito más de intención, visto, a las orejitas, entonces, recuerden que hay muchos tipos de morados, no todos son iguales, este es uno, este es otro, estos son otros, me gusta este, vamos a utilizar este, que ven aquí, entonces recuerden, yo hago esto, porque si hago esto y lo abro, eso se me va a regar todo, y abrirlo, lo más recto posible, el que vamos a usar nada más, esto yo lo hago, es para que que vean, por favor, no lo hagan encima de su proyecto, listo, porque si a usted se les riega encima, ya uno puede dañar un proyecto entero, porque quitar estos polvos, cuando caen donde no es, también es complicado, sean de cualquier marca, estos polvos, que se llaman polvos tonalizadores, son fuertes, ahora lo que vamos a tomar, es un pincel, de cerdas suaves, listo, un pincel de cerdas suaves, y vamos a tomar un poquito, y quiero que vean lo que voy a hacer, en esta partecita, voy a aplicar un poquito, miren como cambia el tono, cambia un poquito, a mi me gusta hacerles, como añadidura, pueden utilizar otra clase de pincel, si quieren, yo estoy usando este, listo, ahora lo que yo les recomiendo, es hacerlo en un lugar diferente, o colocar, voy a colocar esta hojita, por aquí, porque si me llega a caer, pues no me voy a tirar la mesa, no voy a ensuciar el proyecto, y demás, aquí lo voy a echar un poquito más, porque quiero que la orejita, se vea diferente, miren porque yo les digo, que tengan cuidado, y una vez ustedes ven como se ven, pueden utilizar también estas, que son unas brochitas, que son para aplicar las sombras, de los ojos, también sirven mucho, miren como se ven, esto lo voy a hacer solo, con las orejas, no lo voy a hacer con el cuerpo entero, esto es como para darle, un toque diferente, a la muñequita, solo con las orejas, no lo voy a hacer con todo el cuerpo, porque entonces para esa gracia, hubiéramos teñido todo de este color, miren, por eso es que lo hago, porque eso empieza a caer, y coja un poquito, no hay necesidad de coger tanto, con un poquito no tiene suficiente, para teñir todo lo que quieran, siempre ir de menos a más, como yo les he dicho, mucho, porque lo que pasa, es que cuando uno exagera, luego quitarlo es un lío, cambio cuando es poquito, pues uno le puede dar más intención, conforme va aplicando más, miren como se ve, ahí de pronto en la esponjita, me alcanzo a dejar, unas marcas que no me gustan, entonces si a ustedes no les gusta fácil, deja secar bien, van a tomar una lija de agua, le van a pasar a la porcelana, y luego pasan y pintan otra vez, esa es una forma de arreglar, si ya fuera una grieta, un hundido o algo, más a que les falta, que guardamos, del mismo tono, lo que vamos a hacer, es que vamos a alijar un poquito, con lija de agua, pasamos la masita, un poquito, y la vamos a alisar con el dedo de agüita, y la vamos a dejar secar, y luego ya, otra vez, pueden pasar un poquito lija de agua, y ya, así ustedes borran, grietas, borran, de pronto que se les hundió, algo y se les ve un hueco, o pronto les queda un turupe también, todo eso se puede arreglar, como les digo, listo, entonces esto, yo les voy a dejar un momentito acá, voy a cerrar esto, ahora lo que vamos a hacer, es que ya pegó mejor su, cuellito, y ahí ven ese hueco, ese hueco queda, listo, entonces eso se va a tapar, no hay problema, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a pintar, les voy a mostrar, les voy a mostrar, que voy a utilizar yo, por lo general, bueno, este no lo había usado antes, miren ese tono, en tono rosa bonito, a mí me gusta utilizar, herramientas de punta redonda, el rabito, la colita, que sea una punta redonda, chiquita, listo, entonces yo les voy a mostrar, cuál es la que uso, para hacer los corazoncitos, ven esta, tiene otro rabito acá, es de punta redondeada, y ahí lo que voy a hacer, es que tomo un poquito, listo, su colita, le voy a hacer un corazon, entonces, miren bien lo que voy a hacer, voy a acercarle pronto un poquito, por si no se ve, y vamos a hacer, así, y así, por eso me gustan, estas herramientas, porque, me parece que, dejan el corazoncito, super bien, lo ven, pueden hacerle uno, acá enfrente también, pero ahora lo que voy a hacer, son punticos, ahora como está tan fresca, pues no la puedo tocar, pero si vamos a tocar esta, entonces lo que vamos a hacer acá, son puntos, puntos, vamos, van dentro, miren lo que voy a hacer, punticos repartidos, uno más grande, otros más chiquitos, como quieran, además, y dentro de la orejita, dentro de la orejita, no fuera, fuera, no la voy a hacer, que ya también va a quedar toda, su rita queda, y la vamos a dejar secar, entonces ustedes ven que le saltó, corre más, ya, listo, las orejitas así, y al cuerpito, también le vamos a hacer todo, entonces aprovechemos, que estamos en la colita, en su espaldita, y miren lo que yo voy a hacer, punticos, hay dos punticos acá, le voy a poner otro por acá, otro por acá, y de acuerdo a eso voy bajando, o si ustedes no quieren, le hacen como un cinturón de puntos, como el que estoy haciendo, y me lo hacen nada más, la pueden dejar así, pero, lo voy a hacer como se los mostré en la foto, y ella tiene punticos dispersos, en su ropita, listo, que sale como un estilo de ropita diferente, no tan plano, más vivo, a mi me gusta mucho, si a ustedes no les gustan los puntos, háganle corazones, si no les gustan los corazones, ven los puntos, pueden hacer las rayas, ahí está espectacular, usar los pinceles de precisión, que les digo yo, los pinceles liner, que son muy buenos para eso, aquí en los sombritos también, una por acá, otra por acá, y aquí también, voy a dejar un puntito, incluso un corazoncito, véanlo, tiqui tiqui, ay, que linda que quedó, ahora yo me hice la de Troya, porque la tengo que dejar secar, entonces, bueno, como está casi seca, ya, ya se puede parar de cabeza, como pueden ver ahí, entonces, perfecto, listo, entonces, vamos a dejar secar todo, lo que son orejitas, y la muñequita, vamos a limpiar nuestra bella herramienta, y ya venimos, bueno, aquí vuelvo, con nuestra señorita, ya se quita, tirirín, ahora lo que vamos a hacer, es que voy a terminar de pintar, quiero que vean lo que vamos a hacer, sus zapatines, o sea, quiero que quede todo seco, aunque me estoy pensando más bien, si primero ponerle las orejas, sí, les vamos a poner primero las orejitas, entonces, otra vez, con nuestro bello, pegante, este les voy a decir, es, un pegante, o, le dicen, pegante para bisutería, que en Colombia se conoce como B7000, realmente me ha salido tan bueno, que hasta le pegamos la carne, porque me ha pasado que, se me ha pegado los dedos, y casi que me ha llevado la carne, realmente es muy bueno, se usa mucho para bisutería, y, es muy bueno sobre todo, para cosas que tienen que ver, cuando tienen alambre, recuerden que yo no les aconsejo a ustedes, usar madera, o alzo, o pincho, porque eso se pudre, todo eso se vence con, el, la humedad que tiene, como propiedad, la porcelana fría, ella es humedad, así, así, cuando sé que no importa, tiene más vida útil, un alambre galvanizado, que ustedes hagan a eso con, si van a hacer un trabajo importante, por fin, no, no les recomiendo que utilicen, palos de pincho, ni nada de eso, alambre galvanizado, es barato, y es bueno, más durable, bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es que recuerden, que habíamos abierto, los huequines, ahí en la cabecita, creo que lo ven, y ahora vamos a poner, las orejitas, entonces, primero voy a coger, la que no tiene tanto, recuerden que esto tiene un poquito de, de lo que les comenté, que es el, cerremos esto bien acá, el polvo tonalizador, cuando trabajemos con polvos tonalizadores, son muy hermosos, muy preciosos, pero tengamos cuidado, entonces, esta oreja, es la de acá, recuerden que ya les había dicho, que era esta, ahora lo que vamos a hacer, es que la vamos a colocar, listo, la vamos a colocar, miren como queda, eso queda súper fijo, a mí me encantan esos trabajos, que queden así, que no haya forma, que se dañe, que en lo posible, el cliente, no tenga forma, de darle un pero aún, y decir, ay, esa cosa, se dañó, se cayó, listo, listo, ahora vamos a poner la otra, igual, como ya están más secas, están más duras, son más fáciles de enterrar, pero también la cabeza, no está 100% seca, y eso es bueno, porque, puede uno, hacer esto, listo, enterrar la orejita, se seca más rápido, algo que es más delgado, que algo que es más macizo, entonces, que es más macizo acá, entre, la cabeza, que es pura porcelana, que, la oreja y punta de la oreja, que es, un pedacito, pues se seca más rápido ella, listo, entonces, eso nos permite, como, aprovechar más, entonces, vean como queda, listo, te recuerden que ella es un llavero, como vamos a hacer el llavero, aquí les voy a mostrar, estos ganchos, estos ganchos son para llavero, veanlo bien, si no tienen esto, te van a hacer, van a agarrar el alambre galvanizado, con la herramienta de bisutería, ya se las voy a mostrar, que la tengo por acá, que es este tipo redonda, van a agarrar el alambre, y le van a dar la hueta, y lo van a hacer como una orejita, de este tipo, listo, y lo van a hundir, pero pues en lo posible, si ustedes quieren, vuelvo y les digo, algo bueno, algo profesional, pues, compren lo que es necesario, para hacer llaveros, si ustedes le tienen llavero, usen esto, que es mejor, listo, entonces, vamos a usar esto, a tener en cuenta, las argollas de llavero, son muchísimo más gruesas, que las argollas, que son normales, para, por ejemplo, aretes, porque, el llavero, tiende a ser mil veces, más pesado, y si usted no se lo va a poner, en las orejas, sino que lo pone, con las llaves, una maleta, o en la cartera, y eso tiene que, cuando usted lo jale, pues, que no se rompa, entonces, por eso es que le digo, siempre trate de usarlo mejor, y ser consecuente, con lo que está usando, entonces, usted está usando, una, un gancho, para llavero, plateado, pues, el llavero, tiene que ser plateado, y pues, la argolla, tiene que ser plateado, listo, acá, lo que les voy a recomendar, es que tienen que tener, estas herramientas, porque eso es bien duro, si no las tienen, ah, eso es muy complicado, colocar, todas esas cositas, son las que no se tienen que ir haciendo, cuando empieza a vender cositas, listo, entonces, lo voy a acercar acá, esta es una forma de llavero, les voy a mostrar, hay otra que, por ejemplo, ustedes colocan, este gancho, en la cabeza, ahorita les voy a mostrar, y se pueden colocar estos, donde va a meter la argolla, y se ve más bonito, más elegante, le pueden poner una hojita, acá al lado, como para decorar, para que no quede tan muerto, o si de pronto ustedes no dicen, no, yo no quiero eso, sino quiero utilizar otra cosa, acá les voy a mostrar, otras clases de llaveritos, vean los tan lindos, estos ya los venden hechos, listo, son muy bonitos, para mí son hermosos, tienen muchas, muchas formas, en que ustedes pueden hacer los llaveros, listo, esto le dicen cola de ratón, también lo pueden hacer con cola de ratón, pueden colocarle, estas bolitas, que son de bisutería, que son, que perlas falsas, o pueden hacer conejitos, un conejito chiquito, en porcelana fría, lo que ustedes se imaginen, que les parezca más lindo, bueno, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a colocar primero, yo voy a dejar esto puesto, porque luego es complicado, entonces vamos a colocar, el, aro, del llavero, el llavero, y lo vamos a cerrar, pues es que yo prefiero estas herramientas, porque esto es duro, listo, aquí yo hago esto, para unirla e igualarla, que quede lo más recto posible, y que quede lo más unido posible, listo, si hay un hueco, ahí se les puede salir, lo bueno es que queda bien unido, es bastante duro, y ante jalones no se va a romper, ahora lo importante, es que esto quede bien pegado, listo, si pueden conseguir más largos, mejor, mil veces mejor, porque eso va a ser más difícil, que se les sirva, nuevamente lo que vamos a hacer, es que vamos a tomar, nuestro pegamento, acá yo que les recomiendo, comprar uno más largo, más largo, en estos momentos, es como el que les puedo mostrar ahorita, pero yo he utilizado uno, que era hasta acá de largo, mucho más largo que este, y gordito, eso ayuda a que quede fijo, entonces lo vamos a poner, un poquito acá atrás, porque acá vamos a poner un huevito, listo, como está en la foto, del inicio del vídeo, y hasta dónde voy a atornillar, miren bien, casi hundiéndolo, adentro, casi adentro, pues no decir que adentro les tiene que quedar, porque es la mejor forma, de hacer segura esta muñeca, este llavero, déjenlo ahí, miren bien, está más adentro de lo normal, no tanto, porque luego esto no va a tener movimiento, y lo que va a hacer, es que se vuelve en fricción, y se va a caer, listo, entonces ya vamos, ya acá es decisión de ustedes, ustedes le pueden poner esta hojita, como por acá, si ven, para que se ve más lindo, o le pueden poner alguna piedra, bisutería, lo que ustedes quieran, listo, o si lo pueden dejar a decisión del cliente, que es, lo que les digo, quitan todo esto y solamente le dejan acá el anillo, y ya la persona verá para que lo quiera utilizar, listo, entonces, bueno, déjenlo secar bien, que se quede bien hundido, y ya cuando termine de secar, esto háganlo ahorita, de modo que cuando ella termine de secar, van a coger aún más la porcelana, y lo van a agarrar más, por ahora eviten jalarlo de ahí, déjenlo secar hasta que acabe, y lo que vamos a hacer ahorita, son las piernitas, bueno, los zapaticos, entonces, ustedes saben, cogemos nuestros pinceles, y yo voy a utilizar este, que es el más chiquito, que es el que más amo, el 003, todos son muy buenos, pero ustedes saben que este lo quiero demasiado, y vamos a tomar pintura blanca para los zapatitos, ya les muestro, los zapaticos, van a ser una copia de ella, ella es una coneja, los zapatos también, listo, entonces, eviten tocar donde les digo, que hay polvo tonalizador, hasta que termine de secar, eso se va a absorber, y se va a pegar, recuerden que esta muñeca, lleva horas de secada, no lleva días, sino horas, entonces, que vamos a hacer los zapaticos, vamos a pasar una, recuerden que yo lo pellizque, le pellizque las patitas, esos piecitos, si ven, donde empieza el doble, vamos a hacer la línea, entonces, vamos a hacer una línea, voy a acercarlo, para que vean mejor, los zapatines, pintura blanca, acrílica, o inili, lo que ustedes quieran, miren bien lo que estoy haciendo, ellos van a hacer zapatos, necesito que esté bien blanco, un poquito con agua, para que corran, no demasiado, porque si no queda muy clara, y tenemos que hacer como 20 capas, entonces, miren de frente, del lado, que vamos a pintar, vamos a pintar, como subiendo, hacia el talón, hacia su talón, su talón, vamos a hacerte cuenta, que tiene una, si ustedes no lo vean, es esta parte, donde termina el doble, termina la parte recta, empieza a doblarse, ahí, le vamos a dejar el talón, listo, entonces, vamos a hacer una línea, para que coincidan, lo mismo, vamos a pintar todo, y ahora, hacia el otro lado, ahí, le faltó, vamos a verificar, que no falte nada, que no me haya quedado, algo sin pintar, que no se vean, pedazos blancos, si les queda, muy tipo pegote, lo que van a hacer, es que van a hacer, más líquida, la pintura, que estén usando, y van a hacer, varias capas, para que no quede, un pegote, listo, y ahora, lo que vamos a hacer, acá, van a hacer, sus orejitas, entonces, tomamos, pintura blanca, también, lo que voy a hacer, acá, háganlo, con cuidado, si de pronto, usted no ve bien, ponga así, sus gafitas, todos usamos, más ahora, con tanto pc, o computador, y celular, y, vamos a hacer, la cabecita, bueno, las orejitas, de nuestro, conejito, nuestros zapatines, de conejito, entonces, son muy fáciles, va una, van dos, super fácil, estos detallitos, enamoran, estos detallitos, cuentan, estos detallitos, amo, ay, se ve tan linda, ay, tan hermosa, bueno, otra cosa, que se me olvidó contarles, vamos a repasar, un poquito, las orejitas, porque creo que están, muy paliundis, porque se vean, que son orejas, y luego, le vamos a poner, los ojitos, ahora, voy a diluir, un poquito más acá, una pintura, lo que voy a hacer, es que, no olvide contarles, que yo, a esta belleza, les, hice esto, tipo fantasía, esas pestañas, entonces, vamos a, recargar, y a descargar, el pincel, y van, unas pestañas, más chiquitas, blancas, si ustedes, no se lo quieren hacer, pues no se lo hacen, yo se los voy a hacer, porque, en mi idea original, ella venía así, lo que pasa, es que, lo olvidé, pero, es algo, que se arregla fácil, para, un ojito, y para el otro, me gusta pintarlas, el ojo más difícil, para mí pintar, siempre ha sido, este, van más chiquitas, no se les olvide, y, listo, vean como va, cada detalle cuenta, ahí le pinté, las pestañitas, un poco, más chiquitas, cada detallito, cuenta, como yo les había dicho, y acá, les vamos a hacer, un corazón, que también olviden, muy fácil de hacer, uno, espero se vea, dos, con el pincel diluido, por si es porque, si no queda un pegote, lo ven, ahí, está tan linda, hagan de cuenta, que está haciendo, una uve, hace la uve, si, hacen la uve, y, le ponen, en la parte, la uve, un poquito, más gordo, y, ahí, quedó, ya está, los zapaticos, ya se secaron, ya están bien, ahora, le vamos a hacer, los ojitos, que les recomiendo, para hacer los ojitos, no, pincel, porque son, todos, bolitas, redonditas, entonces, el pincel limpien, lo arreglen, pónganlo bonito, le ponen, su protector, lo ponen, con sus hermanos, bien guardado, y se lo llaman, por allá, ahora, lo que vamos a usar, es esta herramienta, que la que les mostré, que parece un punzón, pintura negra, o café oscura, lo que quieran, y, le vamos a hacer, los ojitos, entonces, tomamos, un poquito, de pintura negra, voy a limpiar, un momento, porque, con este, fue que le abrimos, el huequito, entonces, bueno, tomamos, un poquito, de pintura, si pueden tener, un alfiler, se los recomiendo, y ahora, los ojitos, va a ser, así, un puntico, aquí, y, y, otro puntico, acá, y, tan lindo, ay, me encantan, todas esas cositas, un puntico, aquí, y otro puntico, aquí, se atiende, que queden, los ojitos, por el chiste, están los conejitos, mirenla, tan linda, voy, a alejar, la cámara, para que, la puedan ver bien, mirenla, tan bonita, tan bonita, tierna, bueno, que le falta, el cabello, y, el huevito, de la cabeza, listo, entonces, les voy a poner, un huevito, de estos, yo creo, que, le podemos poner, este, uno o dos, este, está lindo, me parece, que sale, unos dos huevitos, le podemos poner, uno así de pie, y el otro echado, un poquito, en su culita, y, ahí, y acá, en esta parte, lo vamos a poner así, esperen que se me pega, listo, va uno, y el otro, yo creo, lo voy a hacer, acostadito, entonces, como lo va a acostar, pues, yo lo voy a aplicar acá, y, cerremos esto, porque, luego, se va a secar, se va a perder, todo el material, bien, seque un poquito, para que pegue más fácil, ojo con tocarlo, porque, si no, se van a llevar el dedo, entonces, ella va así, miren, tan linda, entonces, vamos a dejar, que se quede, un poquito, espero, se esté viendo, va para acá, depende, lo que ustedes, quieren ponerle, incluso, la zanahorita, también, se le puede colocar, que haya, super temática, incluso, se la podían pegar acá, si quieren, los stickers, no puedo jugar mucho, con ellos, donde quieran, se la pueden colocar, por acá atrás, ya quedan escondidas, por acá adelante, pronto, muy llena, ya, incluso, pudieron haberla hecho, agarrar una zanahoria, en vez de esto, también, lo que ustedes quieran, eso, si quieren, hacer las variedades, recuerden, que hay stickers, de muchos tipos, de todo, lo que no hubiera sido, es decir, que lo hubiéramos, podíamos hacer, agarrando, alguna, corazoncito, estos de chocolate, miren, esta, que es una tipo, duna, o lo hubiéramos hecho, agarrar un osito, todo se hubiera visto, muy lindo, pero en plan, me gusta mucho probar, como se hubiera visto, obviamente, que se pierde, porque, pues, es del mismo color, todo, pero, por ejemplo, digamos, aquí, lo hiciera agarrar, el osito, también se hubiera visto, muy lindo, es que, todos estos stickers, son súper lindos, hay muchos, muchos, de muchos estilos, de comida, de lo que quieran, y, ahora, vamos a dejar secar, un poquito, todavía están, todavía le falta, y, lo que vamos a hacer ahora, es que, vamos a tonalizar, el cabello, entonces, ya, entonces, bueno, para el cabello, hay muchos amarillos, yo use este, porque le da como una luz, si uso este, es casi igual, para mí, a ojo, casi lo mismo, entonces, use este, ya saben, peguenle un poquito, porque ojo, si no se les riega, veanlo, estos son más tipo mate, estos no son, perlados, recuerden que nosotros, también manejamos mate, van, lo que sobran, pues van a sacarlo, como ya les he dicho, coloquen algo debajo, cuando vayan a pintar, porque si no, la mesa bella, les va a quedar linda, luego, para limpiar eso, les va a quedar la mano, de otro color, lo digo, porque es que, sinceramente, estos, tonalizadores, pintan muy bien, pero así mismo, como cualquier otra marca, toca tener cuidado, entonces, yo cogí, un poquito, y ahora vamos a ir, este pincel, no me ayuda mucho, como les digo, es mejor, comprar de esos, que son, como para, las cejas, me encantan, son muy buenos, tengan mucho cuidado, porque, lo que les digo, donde caigan, pintan, yo solamente, se lo hago en la mitad, y él, le da una luz, notan, el tono, de la, de la masa, es más oscuro, y va a seguir, oscureciendo, conforme vaya secando, y él le da una luz, que a mí me gusta mucho, listo, entonces, yo le eché un poquito ahí, un poquito alrededor, como en esta parte, y pase así, por los lados no, solo en la mitad, porque los lados, se ve más oscuro, vienen a los lados, es más oscuro, entonces, me gusta como se ve, todo exceso, siempre, traten como que quede ahí, montenlo con cuidado, y también acá, y le aplique un poquito, ya a gusto, como les digo, mucho más adelante, listo, entonces, yo soplé un poquito, para que se vaya el exceso, y me quede todo ahí, y esta belleza, me la llevo para otro lado, bien lejos, donde yo no pueda dañar nada, verifico que no me haya quedado nada, y aquí vamos a dejar, la muñequita, listo, entonces, pues damos por terminada, esta clase, recuerden que utilizamos, los ojitos, fantasía, de 7 milímetros, solo uno, usamos, el derecho, ojitos, fantasía, miren los tan bellos, recuerden que, en creativo 3D, pueden encontrar, todo, todo lo necesario, para hacer una muñeca, completa, en este caso, ella es un llavero, un hermoso llavero, listo, bueno, otra cosa, que creo que se me olvidó, contarles, es que, no se les puede olvidar, que, cuando ustedes realizan, esta clase de muñeca, y lleva solamente, un día de secado, traten, dejarla otra vez, en la misma espuma, si no se va a quedar plana, recuerden, que esta muñequita, es una muñequita 3D, si, o cuando esté más seca, les voy a mostrar, pero ella es una muñequita 3D, y no queremos, que quede, aplastada, otra cosa, a tener en cuenta, estos tipos, de detalles, se van, si usted, no les, coloca, alguna especie, de barniz, en este caso, le pueden poner, resino B, o le pueden poner, esmalte de uñas, aconsejo, esmaltico de uñas, ahí, en los zapaticos, y si quieren, en cada puntico, cuando, esté, seca, por favor, no le vayan a aplicar, ni resina, ni esmalte, ni ningún barniz, de ningún tipo, a una pieza, que todavía le falta, por secar, y les voy a decir, por qué, yo ya pasé ese chasco, a mí pidieron, un número Simpson, y me dijeron, necesito que resista el agua, yo lo dejé secar, dos, tres días, y le apliqué, eh, un barniz, brillante, porque así me lo pidieron, y resulta que, bueno, se mandó para Cali, y a los siete, quince días, me llama la señora, y me dice, ay, Scarlett, esa cosa, se está descarapelando, y pues resulta, que cuando terminó, de secar bien, la porcelana fría, la, el barniz, no encoge con ella, el barniz, empieza, a descarapelarse, porque el barniz, es algo, es esa película, transparente, dura, y fija, ella no es como la porcelana fría, que va haciendo esto, entonces claro, al no poder encoger, junto con la porcelana, pues se descarapela, esa pieza, de que vuelta, entonces, de los errores, se aprenden, entonces chicas, para que aprendan, lo que a mí me pasó, que fue un chasco horrible, no pongan el barniz, hasta que seque, 100% la pieza, por eso, yo les digo a las personas, si ustedes, van a entregar un pedido, pídanle a sus clientes, y enséñenlos, a pedir con anticipación, que esto, no es como, resina polimérica, que yo voy al horneo, y ya quedó, ella tarda días, por ejemplo, acá en Bogotá, se puede tardar, hasta 4 o 5 días, en secar, y aún así, usted la puede cortar, y en la mitad, el corazón de la cabeza, lo que sea, más macizo, más lleno, puede morar, si ustedes se quieren, ahorrar más plata, puede no, coger y copor, y forrarlo, como la cabeza, y, eh, usan menos más, o si no les gusta, a mí me gusta mucho, coger este papel, para cocina, que es plateado, se me olvida el nombre ahorita, y lo hago, lo aprieto, y lo prensó muy bien, y con eso también, hago partes de la cabeza, partes del cuerpo, y es muy maniable, listo, pero, entonces, a tener en cuenta, todos los referentes, siempre dejar secar bien, y luego ya, todo lo que es barniz, todo lo que es resina, todo lo que le quieran poner a sus piezas, cuando esté 100% seco, listo, a tener en cuenta eso, y bueno, espero que les haya gustado, recuerden nuevamente, que con nosotros, creativo 3D impresiones, consiguen los ojitos, nuestra especialidad, son los ojitos resinados, estos ojitos se llaman, ojitos fantasía, recuerden que manejamos, desde los 2.5 milímetros, hasta los 5 centímetros, manejamos bastantes medidas, con nosotros también, pueden encontrar, todos los polvos tonalizadores, que pueden llegar a necesitar, son polvos muy buenos, son polvos que estamos testeando, acá enfrente de ustedes también, lo cual ya hicimos antes de pelos, muy buenos, con nosotros también, pueden encontrar, todos estos pinceles liner, también, que son de muy buena calidad, y lo principal, que ahorita estamos, por acá, escucharán el ruido, de las herramientas, de acero inoxidable, vengan, voy a correr esta baby, por acá, y de aquí, las herramientas, las herramientas, en acero inoxidable, que están muy buenas, 16 herramientas, pero un total de 32, porque son dobles, donde pueden hacer maravillas, con las que pueden utilizar, para arcilla penimérica, porcelana fría, que pueden utilizar, para yeso, que pueden utilizar, para arcilla natural, listo, entonces, para tener en cuenta, todas estas cositas, nosotros, pueden conseguir con nosotros, y ya saben, cómo contactarnos, por aquí, yo les voy a estar dejando, el whatsapp, nuestras redes sociales, y cómo nos pueden conseguir, recuerden, que más adelante, vamos a seguir enseñando, a utilizar estas bellezas, vamos a seguir mostrándoles, el uso, de los polvos tonalizadores, y, vamos a seguir mostrándoles, muchos modelos, preciosos, de stickers, que ustedes ya saben, que manejamos, toda esta clase, de stickers, resinados, de ojitos, y demás, que ustedes pueden encontrar, con creativo, 3D impresiones, voy a hacer, un último, cuadro, de nuestra, bella muñequita, voy a enfocar, veanla, tan linda, ella es un llavero, un llaverito, cuando encoja, vengan, midamos, antes de irnos, cuánto está midiendo, antes de que termine, de encoger, este incluso, podría servir, digo yo, para, un centro de moño, bueno, acá está midiendo, siete centímetros, y medio, listo, cuando encoja, yo le pongo, que máximo, puede llegar, a medir, siete centímetros, recuerden, que si la quieren, hacer más chiquita, simplemente, tomen las medidas, de las cucharitas, y bájenle, una medida, y queda, algo perfecto, hermoso, y precioso, para que ustedes, hagan de proyecto, para aprender, para regalar, para vender, y hasta, para enseñar, listo, entonces, se las muestro, como quedó, por delante, mirenla bien, en esta belleza, tan linda, cada detallito, cuenta, si quieren, le pueden poner, agreticos, y, para que vean, tan bonita, como se ve, por detrás, bien bella, y recuerden, que es un llaverito, y así, le quieren dar, más, cositas acá, lo pueden hacer, pueden usar, así de metal, o de otra cosa, bueno, entonces, espero que les haya gustado, mucho, por favor, dejen su me gusta, compartan, que ustedes saben, que eso nos ayuda mucho, a nosotros, los creadores de contenido, y esperamos, hacer más tutoriales, y cositas, de utilidad, para ustedes, un abracito, feliz noche.